Escuchando un viejo disco de vinila Conversando temas sin nombre y apellido Viajando a lugares problemáticos Tartónico o diplomático Como un solito y tus besos ya me agitan Cayendo al entero y rodeando todo el infinito Camino con mi familia, mis amigos La calle, el sol y tú conmigo Sé que no te quedaré en mi oculta Sé que no te quedaré en mi oculta Sé que no te quedaré en mi oculta El derecho de amar y ser amado El derecho de equivocarse y comenzar El derecho de llorar y ser sanado El derecho de ser libre de un hogar Sin que no te quedaré en mi oculta Sin temor Sin que no te quedaré en mi oculta Sin temor Escuchando un viejo disco de vinila Conversando temas sin nombre y apellido Viajando a lugares problemáticos Tartónico o diplomático Como un solito y tus besos ya me agitan Cayendo al entero y rodeando todo el infinito Camino con mi familia, mis amigos, la calle, el sol y todo conmigo Escuchando un viejo disco de vinila Escuchando un viejo disco de vinila Escuchando un viejo disco de vinila Escuchando un viejo disco de vinila